Hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Gustavo Petro Urrego. Nació un 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, municipio de Córdoba. Es hijo del maestro Gustavo Petro Sierra y Clara Urrego, también docente. De su actual matrimonio con Verónica Alcocer, tiene dos hijas, Sofía y Antonella Petro. Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio de la Salle de Zipaquirá, y a los 17 años, siendo estudiante de Economía de la Universidad de Externado, ingresó a la guerrilla del M-19. En 1980, con 20 años, se convirtió en personero de Zipaquirá y en 1984 se hizo concejal con 780 votos. Un año después, el ejército lo capturó con revólveres, explosivos y propaganda del M-19. Su captura, el 24 de octubre de 1985, se dio dos semanas antes de que el grupo guerrillero se tomara el Palacio de Justicia y diera pie al holocausto en el que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema. Petro estuvo preso 16 meses, en la cárcel Modelo de Bogotá, hasta febrero de 1987. Se reincorporó a la vida civil como asesor de la gobernación de Cundinamarca en 1990, y en 1991 fue elegido representante a la Cámara. Entre 1994 y 1996 fue agregado diplomático en Bruselas, Bélgica. Luego de su regreso a Bogotá, fue candidato de la Alianza Democrática M-19 a la Alcaldía de Bogotá. En 1998 regresó a la Cámara de Representantes, esta vez por el movimiento Vía Alterna. En las elecciones de 2002 fue reelegido en esa corporación con casi 120.000 votos. Con los debates de control político se consolidó como el gran opositor del gobierno de Álvaro Uribe. Llevó al banquillo al ministro Fernando Londoño por las acciones de Invercolza, denunció el escándalo de Ban Pacífico y puso en problemas al fiscal Luis Camilo Osorio por la penetración de paramilitares en la fiscalía. En 2006 alcanzó su curul como senador y fue el candidato más votado del polo democrático con 143.000 sufragios. Allí se dio su punto más alto como opositor con los debates y denuncias por el escándalo de la parapolítica. Su primera aspiración a la presidencia de Colombia fue en 2010 y, aunque le ganó sorpresivamente a Carlos Gavine en una consulta interna, no le alcanzó para la jefatura del Estado porque en el tarjetón figuraba Antanas Mocus con su bola verde. Petro se quedó con el tercer lugar con 1.300.000 votos. A finales de 2010 se lanzó como candidato a la alcaldía de Bogotá, para la cual obtuvo 721.308 votos y se alzó con el triunfo. Su segundo intento por llegar a la casa de Nariño fue en 2018, cuando sacó 4.8 millones de votos en primera vuelta y 8 millones en segunda, que no le alcanzaron para derrotar los 10.3 millones de Iván Duque. Tras su derrota, se posesionó como senador por haber sido el segundo en la contienda presidencial y en los últimos cuatro años ha sacado a relucir, entre otras características, esa otra faceta suya, movilizar a la gente incluso en las calles, gracias a la herramienta de las redes sociales.